Buenas tardes, hoy está siendo un día de locos, pero me quiero pasar por aquí para contaros un par de cosas. Bueno, la primera es, he ido esta tarde a comprar lo último que nos quedaba para la cena de Nochebuena, que es ya pasado mañana. He comprado una lubina, ¿vale?, para hacerla al horno con patatas, y he estado literalmente 45 minutos en la fila de la pescadería de Carrefour, y me he sentido una señora. He llegado allí, y había un montón de gente, y faltaban como 45 números por delante mío o algo así. Por suerte, muchos de los números no... la gente ya se había aburrido y se había ido, menos mal. Y eso, me he comprado una lubina, y luego he ido a recoger la segunda parte del paquete de Shein que me faltaba. Porque en el vídeo, bueno, en el vídeo que hice, el primero de la vuelta ahora de YouTube, os dije que me había pedido un pedido a Shein, pero me faltaba la mitad. Entonces, me ha llegado, lo acabo de recoger, y os voy a enseñar por qué hay tanto cosas mías como cosas que hay. Entonces, ya no me acuerdo ni lo que pedí, y os lo enseño. Vale, este es el paquete, es bastante grande y pesa bastante, aunque yo creo que la mayoría de las cosas son cosas de David, porque las mías, la mayoría ya las abrí el otro día. Aunque creo que me quedan un par de camisetas y unos calcetines. Esto de aquí será unos pantalones para David, que se ha pedido unos de aquí. Oye, están muy bien para ir a entrenar. ¡Ah, qué chulos! Mira, tienen dibujos. Están muy chulos. Y la tela se nota bastante buena. Me gustan. Después, esto es una camiseta mía, que es igual que la marrón que me pedí, pero me pedí en dos colores más. Una en esta... Bueno, morado. No es morado tampoco. Es morado... Aunque la textura es diferente. Esta es como más... Se puede estirar más. No sé, me gusta también. Y es un poco menos transparente que la otra, que tampoco es, pero... Esta de aquí... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Algo blanco. Es una camiseta que se pidió David, que me gusta mucho. Mucho, mucho, mucho. ¡Qué chula! Mirad, por delante es así. Y vuelve atrás. Es muy chula. Tiene una textura muy buena, ¿eh? Es así blanquita con tonos rosas. Me gusta mucho. ¡Qué guay! ¿Qué más? La otra camiseta. Que esta sí que parece que es más como la... Marrón que me pedí. Sí, la textura es igual. Es azulita. ¡Qué chula! También para ponerme con los vaqueros. Así, de manga larga. Perfecto. Otros pantalones que se pidió David, que son del estilo del anterior, pero con un dibujo diferente. ¿Vale? Que son estos de aquí. Son estilo pantalones de baloncesto. Están muy bien también. Tienen buena calidad, la verdad. Las telas. Y por último, los calcetines. Me he pedido unos calcetines así un poco gorditos. Unos en blanco y otros en negro. Para ponérmelos para vestir. Están muy chulos. Me gustan mucho. Estos en blanco y luego otros iguales en negro. Y esto es todo el pedido de Shein. Ahora tengo que fregar, tengo que ducharme y tengo que seguir trabajando. Yo, literalmente, todo el día trabajando. He ido a entrenar al mediodía, pero luego el resto del día llevo trabajando. Y me he pedido un poke para cenar, que me lo he programado para las 9 y media a 10. Así que cuando me llegue, va a ser como una hora en la que me voy a obligar a dejar de trabajar. Y me comeré mi poke viendo alguna serie o alguna peli o algo en el ordenador. Porque hoy estoy sola. David se va de cena de empresa. Así que me quedo sola en casa. Y os voy enseñando. Hola, buenas. Muchas gracias. Hasta luego. Tenemos poke. Ha llegado antes de lo que me esperaba. Porque son... Las 9 y cuarto que yo había puesto entre las 9 y media a 10. Pero... Pero genial. Entonces, ahora voy a dejar de hacer lo que estaba haciendo ya. Que estaba ya terminando de editar el vlog anterior que estáis viendo. Que ya está. Ya lo he terminado. Entonces, ya lo voy a dejar. Ya mañana lo dejaré para subir, hacer la miniatura. Voy a elegir una película. Y me voy a comer el poke viendo algo. Mirad, me he pedido el poke con wakame, mango, cebolla crujiente, salmón, atún. Tiene fida la delfia y cebolla morada. Por debajo, arroz de sushi siempre. Y voy a ver The Samurai Turned Pretty. Que está la temporada 2 y todavía no me la he visto. Me la vi la primera como hace un año y medio. Y quiero ver la segunda. Necesito ver la segunda. Voy a probar el poke. Voy a comer con cucharas. Sí, no me juzguéis. No es mi poke favorito. Porque mi poke favorito es el Tasty. Pero hoy estaba cerrado. Así que no pasa nada. Tenía antojo de poke. Y como hoy estoy sola. Plan de chicas. Estaba yo viendo la serie. Y de repente. Llaman al timbre. Y me han vuelto a enviar otro poke. O sea, yo tenía este. Y ahora tengo dos. Estoy flipando. ¿Y qué hago yo ahora? Si yo ya he cenado. O sea, es literalmente el mismo poke. El mismo poke. A ver. A ver. Es. El mismo poke. Y un bono regalo de 3 euros. Estoy flipando. Pues nada. Ya tenemos comida para mañana. 6 galletas cacao sin azúcar. 10 gramos de mantequilla. 20 gramos de crema de avellana. Eso es para la base de... Vale. Para la cheesecake. 3,70 gramos de queso crema. 3,70 gramos de queso crema. 3,70 gramos de queso crema. Esto tiene... De 2,50 gramos de queso crema. Mantequilla de mantequilla de avellana. Vale. Y en gramados. 80 gramos de leche en polvo. 3 huevos. Y una yema extra. Vale. Y ahora eso. Hay que ponerlo en la... Ahí o en la... ¿Dónde? En el molde. Y aplanarlo. Pero primero el queso crema con el elucorante. Luego la nata, la avellana y la leche en polvo lo bates. Luego has hecha nata, avellana y leche en polvo. Nata, avellana y leche en polvo. 80 gramos de leche en polvo. Lo mezcla un poco y luego le hecha los 3 huevos y una yema. Vale. Tres huevos y una yema. ¿Cómo te la aguantas, sí? Sí. Vale, ahora ya está al horno media hora. ¡Oh! Toma ya. Acabo de salir a trabajar. Ya estoy en casa. Y es horas 8. Así que ya ahora está David ya preparando todo. Ahora emplataremos todo. Y por fin vamos a comer. Porque encima hoy hemos salido a la mañana a tomar algo y yo como entraba a trabajar a las 2 y media ni tenía hambre, ni me apetecía llevar nada, ni tenía nada para llevar. Entonces no he comido nada. O sea, he comido el desayuno y una marinera cuando hemos salido con una Coca-Cola. Y luego me he comido un yogur. O sea, tengo un hambre. Ya por fin vamos a comer todos los ricos los bravos. Mirad qué chulo le ha puesto todo. Con velitas. Qué guay. ¡Cómo huele, madre mía! ¡Cómo huele! Puedes súper curado, ¿eh? A ver. ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Qué sabe! Mirad esto. ¡Madre mía! ¡Y las papas! ¡Y las papas! ¡Madre mía! ¡Este plato qué pinta tiene! Mirad todo lo que tenemos. El platito con los ibéricos. Este con salmón. Y queso. Este otro con fuet más queso. Patatas. Y esto es un camembert. El camembert que os enseñé que tiene un topping de tomate seco y como especias italianas. Y aquí un par de mermeladas. Y el vinito. Toma ya. ¡Ole! De primer plato tenemos una albinita al horno con patata y cebollita morada. Vamos a desmoldar el pastel. ¡Uuuh! ¡Mamma mía! Vale. ¿Cómo lo decoramos? A ver. Yo pondría mitad y mitad. O sea, mitad del blanco y mitad del otro, ¿no? Que si no va a quedar muy sobrecargado. Así ponemos así, dos y otro es así. Eso es. Eso es. ¿Así? Perfecto. ¿Sí? ¿Tú crees que queda bien? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, sí queda bien, sí. ¡Uuuh! ¡Qué jugosita está! ¡Buah! ¿Estás listo para esto? Sí. ¡Joder! Vale, vamos a probar la cheesecake de Kinder. ¡Buah! Mira el tuyo como suena ahí, ¿eh? ¿Proba? ¡Chin, chin! Sabe a Kinder literal. O sea... ¡Oh, qué rica, eh! Está muy buena. De las mejores tartas de queso que he hecho nunca. O sea, no lleva Kinder como tal. No, lleva a Viana. O sea, la crema está hecha casera. Sí. Está muy bueno, ¿eh? ¿Te ha gustado? ¡Joder! Que sabe literal a Kinder, ¿eh? Sí, porque luego tengo que ir a Kinder y sabe igual. ¿Me ha gustado tu regalo? ¿Has terminado el regalo de oro de un chero? ¡Sí! Buenos días. Me acabo de levantar. Son las diez y media. Y en una hora me tengo que ir a trabajar. Entonces ahora abriremos los regalos. Y desayunaré algo y me iré a trabajar. Que trabajo de doce a cuatro. Y luego por la tarde vamos a hacer un tarde aquí con los amigos. Y me apetece un montón, la verdad. La comida de hoy me la pierdo. Pero bueno, no pasa nada porque tampoco tenemos nada pensado. Y luego ya disfrutaremos a la tarde. Así que ahora cuando se levante David, abrimos los regalitos. ¡Aquí está mi regalo! Venga, vamos allí, vamos a abrirlo. Vale, ahora... Madre de mí, el mío. Que no me acordaba de lo que era. Porque pone aquí la marca. Pero no me acordaba. Digo, me suena de algo. Gracias por vuestro apoyo. Felices fiestas. ¡Qué chulo! ¡Qué guay! ¡Qué guay! No, está bien. ¡Ah, mi favorito! ¡Qué chulo! ¡Mirad la tata, qué chula! ¡Me muero! Dios, qué bonita, ¿eh? Mira. La tacita para ti. ¡Qué guay! Bueno, ya la habéis visto. Pero mirad qué chula la tacita. Es de curcumón. Que los hace una chica. Que se llama Esther. Su canal es Atrapa Tus Sueños. Y me gusta un montón. Porque a mí siempre me ha gustado la cerámica. Siempre me han gustado, pues, las tazas. Y el otro día lo vimos en un vídeo. Y le dije a la ley. ¡Wow, qué bonito! Tal. Entramos en la página web. Y estuve mirándola y tenía unas cosas súper bonitas. La verdad. Y pues... Esta fue mi favorita. Tenía otra que me gustó. Eran esta y otra con arándanos. Muy chula también. Y tiene cosas súper bonitas. Echadle un ojo a la página web porque es precioso. Y ahora voy a desayunar algo y me voy a ir a trabajar. Que... Que bueno, hoy son solo cuatro horitas. Así que... No pasa nada. No sé por dónde morderlo. Por aquí. No pasa nada. Y luego... Y luego...